Hola, ¿cómo estás? ¿Qué precio tiene empacar esta cajita? No, sencilla, le pones muñe todo. ¿Cuánto? ¿Y si trae el papel? Pero es que te estoy poniendo el papel. De hecho, casi yo le empaco aquí en una carreta que es que me están esperando. A ver, es que puede ser, una caja se le empaca como cualquiera. Eso, eso pues como que, como que no le va a dar tampoco pues tanta brega a uno. Ay, ¿y con qué lo borro? ¿Será que me da cintica? Ay, discúlpame, qué pena la molestia. No es cierto, ay, pero tan querida vos, gracias. No, y esto, esto ojalá, ay, qué pena que te esté gastando la cintica. Así, bueno, vean, aquí le voy dando como la borro. Ay, no, genial. No, aquí le voy a poner, ay, qué pena, te voy a gastar más cintas, le voy a poner como un pedacito de cinta. Ay, mira, aquí no me dio. Ay, yo lo quemé de mi hija, porque, ay, se rompió el papel. Bueno, yo voy a disimular un poquitico, es que mi esposo me está esperando. Vean, eso pues ahí como rapito, igual eso lo van a desbaratar. Ay, no, no cae, que desbarate, que te hice. Bueno, pero bueno, vean, que lo mire por acá, que está como más derechito. Me ahorro la platica. Gracias, quería muy amable. Ay, perdonad la molestia. Gracias. Gracias.